¿Qué es el evento de la exhibición? ¿Qué es el evento de la exhibición? La exhibición de tres damas compitiendo en su vehículo, bajo terreno. Ellas van a demostrar su defensa. Primera vez oficialmente en Nicaragua, damas compitientes. También vamos a tener una categoría de exhibición especial, que es una persona con capacidad especial. Hay un joven que tiene, lamentablemente, un accidente de trans, pero una persona secreta. Se apuntaron su izquierda izquierda. Se apuntaron su izquierda izquierda. Y él va a manejar un vehículo, bajo terreno. Y va a atravesar la punta. Y va a demostrar su defensa. De igual manera, tenemos otras personas con discapacidad que están diversas. De igual manera, la sorpresa que tenemos es que han venido competidores de Centro de México. Que han confirmado presencia en Costa Rica. Panamá, estamos en Cuba. En Honduras, me dicen que vienen algunos. Lamentablemente coincidimos con la fecha de Honduras. Pero si vienen de Guatemala, vienen de Salvador y de Costa Rica, nos han confirmado la presencia de cinco comunes. Competidores que vienen con su vehículo a exhibir, a atravesar nuestra fina. Algo importante, nuestra fina competitiva es un poco de velocidad. Algo un poco diferente a lo que han sido todas las de México. Va a haber pango, va a haber arena, va a haber vados, van a haber cosas. Y algo muy importante, se va a escalar montañas naturales, de donde están arena, se le llama, ateres selectos. Entonces, eso va a ser un espectáculo en un vehículo subiendo, que nos ha perdido en un momento de unos 60 grados. Eso va a ser muy importante, porque va a dar la defensa y la potencia alrededor de una defensa. ¿Hemos entendido que van a ser diez eventos en el año? ¿Van a ser todos de exhibición o no van a ser todos de exhibición? Nosotros no diferenciamos los demás clubes, que no nacimos solamente para competir en el campeonato nacional. Somos un club, nuestro nombre a eso se llama, club fino, leño, cuatro, 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 cuatro terrenos y quedamos. ¿Por qué? Porque promovemos el orgullo de ser uno. Y nosotros tenemos, además de las participaciones de los doce eventos en los otros clubes, tenemos diez eventos nacionales. O sea, si usted suma, doce eventos más el nuestro, trece, más diez, doce, nosotros vamos a tener veinticinco eventos al año. Ya pasó el primero, el nueve de enero de la Juana, el club de la Juana de la Ciudad de los hermanos, esto es corto, este es el segundo eventos. Sí, es súper emocionante, la verdad. Yo no tenía conocimiento de esto, soy nueva, de hecho. Y yo esperaba, es que yo esperé que se convirtiera en un joven. De hecho, yo fui a una reunión de Lesterfest, ¿no? Y dije, ok, está bien, métanme. Y la primera vez que probé el carro fue lo más genial del mundo. La adrenalina que sentí cuando bajó. ¿Qué sentís? ¿La adrenalina? Simplemente te olvidas de todo lo que te pasa en tu día a día, te concentras en eso. y la resistencia es lo que es liberador, se quita todo el estrés de todos los problemas que vos tenés. Ahí se va, se olvidate de todo, solo correr y es nada que sentir, esa pasión, esa adrenalina. ¿Y cuándo te da estrés saber de que también es un medio peligroso, que te puede dar fuerza? No, la verdad que no lo pienso yo, solo pienso de que a disfrutarla, la verdad, porque se disfruta. Pero ahora como nació la iniciativa en el club de que se integren las mujeres, que formen parte de ese bonito entretenimiento, entonces ahora lo que estamos haciendo nosotras mujeres es promoviendo que se integren más mujeres. Realmente a mí me gusta manejar un médico de 4x4, es una adrenalina full, cuando va uno llegando a la meta para poder arrancar es como el estrés intenso, pero cuando ya uno sale es como que uno quiere llegar, dar la vuelta y seguir, seguir, pues. Y es tan corto la pizza que uno, en un minuto más o menos, no duro nada, pues, pero es tan corto el tiempo que uno quisiera que fuera más larga la pizza. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas van a participar? Tres mujeres, hay más tres mujeres, queremos que se integren más mujeres, porque se trata de que hay, es de igualdad, pues. Lo que queremos promover es igualdad entre hombres y mujeres, y este deporte no significa que solo sea de hombres, lo que pasa es que es la cultura, que lo miran como que es de fuerza, que se necesita poder, no, pero realmente no se entrena. Nosotros nos han llevado a la pizza, nos ponen un copiloto y nos van diciendo cómo vamos a empezar. Igual el día de la competencia nosotros llevamos un copiloto, una copilota, pues, una mujer que nos va acompañando durante el trayecto de la competencia.